¿Qué tal amigos? Soy Maite Prida y el día de hoy hablando acerca de lo que es la fe. Pero la fe no desde el punto de vista dogmático como escuchamos generalmente, sino desde el punto de vista de la creencia o la certeza, tanto en uno mismo como en un ser superior, en la vida, en el poder divino, en el conocimiento, etc. En esa creencia que tenemos en algo más grande, más fuerte, poderoso y verdadero que nosotros mismos. La fe como ese sentimiento de confianza y convicción, ya sea en lo que hacemos, en lo que sentimos o en lo que vendrá. Puede ser un concepto abstracto y a lo mejor puede sonar un poquito difícil de comprender inicialmente, porque, por lo general, lo tenemos arraigado y relacionado con la religión, en donde se nos enseña que es un acto de creer ciegamente en lo que se nos dice, como parte de los conceptos religiosos. Pero la fe de la que hablo en este momento es la fe de luz, es la luz que ilumina el camino de aquel que la posee. Hablo de esa fe, de ese valor y esa convicción con la que debemos vivir nuestra vida para llegar a ser personas plenas. Me refiero a la fe como creencia en algo superior a uno mismo, pero una creencia que nos impulsa a llevar a cabo nuestras vidas con la plena convicción de que estamos actuando de acuerdo a la voz o a la luz de nuestra sabiduría divina y no de acuerdo a lo preestablecido por la sociedad o por la tradición. Cuando encontramos y aprendemos a sentir y percibir esa fe, encontramos la determinación para seguir adelante, sin importar cuántos obstáculos se nos presentan, ni tampoco su magnitud. Esa fe nos ayuda a creer y a saber que las cosas que nos proponemos se pueden lograr. Con fe, determinación y perseverancia, todos y cada uno de nosotros podemos alcanzar nuestro éxito. La fe nos ayuda a continuar en medio de las contrariedades y con esa misma fe podemos definitivamente generar nuestros milagros. Soy Maite Prida, mucha luz y hasta la próxima.